qué tal mi rancherada disfrutando de un bello momento nos llegó la visita de abril empezando el mes de maravilla si pueden ver nuestra cocinita se está llenando de alegría de gozo y de mucha compañía es bonito recibir a familia amigos fans y un poquito de todo aquí vamos a disfrutar así que acompañarnos en esta bella aventura principalmente vamos a saludar a mi tía que viene con los otros a echarnos la vuelta qué bonito y belleza pero ahora viene bien acompañada con mucha gente esperando que todos lo disfruten así que la va para una pasadita aquí anda mi belleza también ya le echamos de menos a la cosita madre teníamos días y grabar aquí pero ya estamos de vuelta así que vamos a pegar una pasadita bienvenido a todos que lo disfruten porque la pasen bien están aquí en otro rancho en nuestra bella cocina así que bienvenido vean qué bonita la hornilla tortilla hecha de mano y esa qué más hay por ahí eso no puede fallar va a ser el cafecito también ahorita de la manera tradicional con asador aquí la mesa está llena la mesa está llena hay agua hervida aquí está al lado el café toma de 7 belleza ay muy contenta mira de tanto de tanta familia para nosotros es un orgullo ver que la gente venga hasta nuestro rancho que se tome el tiempo y pues también de conocernos de convivir con nosotros es totalmente un orgullo así que para que su hija que se encuentran lejos la vean también por ahí y vean a todos los demás pues el ranchero es bendecido gracias a mi belleza por el apoyo por eso se ha hecho realidad este sueño y este deseo de que la gente venga y nos visite a seguir disfrutando vamos a hacer un poquito de todo vamos a hacer un poquito de todo vamos a hacer un pedacito de carne vamos pues como se hace aquí en los ranchos claro miren miren ranchero que tal que como está la carnita bien buena con tortillas recién hechas peguenle una mordidona pues vamos eso a ver a ver con regreso ¿como la está pasando? no, no, no me gustaron los frijoles no, no, no se la cayeron o que? se me caieron todos aquí ¿Ahora llegó bien al rancho? Claro, todo se pide muy bien. De todo comer. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, es mi rancho también. Seguís disfrutando. Muchas gracias. Mi tía, nos va a hacer tortillas también, ¿no es mi tía? Sí. Eso. ¿Tendré experiencia o no, Carmenita? Lo que bien se aprende, tía, todo se olvida. Llegaron los elotes. Eso. Tienen bien cargado. Vamos a hacer elote. Eso. Tienen bien cargado. Vamos a hacer elote. Hasta tamales vamos a hacer. Hoy se hace todo. Ya nos está esperando el horno también. ¡Vamos! Porque si lo pierdes, pierdes el molino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Vámonos! La que sigue, venganse. Están blanditos. Los niños. ¡Ya! ¡Ya le diste! 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 ¡No pierdas el molino! ¡Porque si lo pierdes! Te pasa el molino Cántale, niño ¿Quién es el molino? Ah, el molino Ya le diste dos Ya le diste tres Y el ranchero Le grabó Ah, el ranchero sigue Se hacen los coricos entonces Como no puede faltar, madre Ah, el pan El pan, esa sabrosura Pan, empanadas, coricos Que por ahí andan remoliendo la masa Así que les vamos a enseñar un poquito Lo que vamos a hacer en este momento Mis rancheros Así que acompáñenos Y vemos, belleza ¿Cuántos kilos son? Diez kilos, hijo Para que alcance para todos Vámonos, pues Muy bien Por ahí ahorita vamos a ir a preparar el horno Y las carteras también ya está viendo que Pues ya la están preparando La están lavando Y la van a pegar la untada ahorita ¿Qué le acaba de echar ahorita, belleza? La guamiel, hijo Estamos a seguir con la levadura La levadura, madre, la que es buena para la hinchada Continuamos con la preparación de las carteras Las pequeñas andan ayudando a lavar Mi hermanita ahí asesorando Ahorita vamos a preparar el horno Estas ya están lavaditas Ahorita se untan también Para que no se pegue el pan Por acá Siguen lavan No desperdician el agua, mujeres No, no No es lavadita, miren Porque son lavados el corico Y de una vez se riegan las matitas Así es No hay que desperdiciar la matita Mira la pequeña, qué bonita La visita sigue remoliendo Para los coricos Le vamos a enseñar todo lo que vamos a disfrutar el día de hoy Mi ranchero Aquí la vida rancho es hermosa Porque aprendemos a convivir A compartir De una manera muy humilde Sencilla Pero llena de felicidad Y eso es lo que importa ¿Qué significa eso, madre? ¿Que ya está o qué? Que ya está lista Agarre ahí De verdad Tengo palpecitos Para que se le haya hinchado el pan Véndele, madre Véndele 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 Una pasadita Para acá, miren Véndele Véndele El catri Como siempre Ya está listo Porque aquí es donde ponemos el pan Ya saben ustedes Tienen unas pacientes por ahí Ahorita van a ver Aquí ya que el horno está en la pura brasa Hay que esparcirle toda la brasa Esparramársela bien Para que se caliente todo el horno en general Y después sacársela Por eso muchos de ustedes se preguntan a veces ¿Por qué se calienta el pan si se mira limpio? Pues es que está la temperatura de cuánto Y se va a meter cartero Empezó la elaboración del pan ¿Qué andan haciendo ahí, comadre? Aquí, miren, cortando el pan A ver, enseñanos cómo se hace Qué buena imagen, ranchero Muy bien Ahí va Así entra todo rapidito Se hace la moladeada Y por acá en la mesa, ranchero ¿Qué andan haciendo, carnalita? Aquí, amasando para los coricos, miren Muy bien ¿Qué andan haciendo ahorita con la manteca ahí? Aquí la están acremando La están ablandando para que la despladita Y salga a mi amor a los coricos Así es la vida de rancho Así de bonita Uy, te ves la mesa esta ¿Tienes la pan? Sí ¿Qué es belleza? ¡Está cayendo! Se lee raro ¿Qué andan haciendo aquí eso? ¡Bona darseada! Sí Qué bueno Cuidado Hay mucha ayudante Suena de pañal para acá, tres No, sí, eso No, 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 no No, no, no 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 No, no, no No, no 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 Estamos viendo rancheros que ella está elaborando una empanada un poco diferente al estilo que se hace aquí en nuestro rancho Y no vive en un rancho muy lejos de nosotros, mire, y cambia, es de forma diferente Por allá anda mi hermana haciéndolo de cómo se hace aquí en el rancho, a ver, ¿qué nos le está enseñando? Con la botella, mire Y madre, ¿usted qué anda haciendo? ¿Los coricos? Está haciendo los coricos, ¿cómo? Le voy a poner el colache Sí, pero por fin de cuentas el sabor y... Ay, se bueno eso Jamás el estilo cambia Por si fuera poco, mis rancheros, no pueden faltar los pescaditos, lo que es la mojarra, el bagre Mis padres consintiéndonos con esto, conviviendo en familia Aquí nosotros estamos cerca de una presa de agua dulce Y pues, yo creo que nuestra comida favorita, cuando hay un convivio, tiene que hacer un pescadito bien frito, claro que sí ¿Se le antoja mi ranchero? Se le gusta A gusto, disfrutando Salen los coricos, ya se va para acabar con la horneada Que belleza madre, que van a querer ranchero, me van comentando ustedes ahí, se les antoja una empanada, se les antoja un pan, se les antoja un corico Miri, esta madre está un corazoncito y le hicieron, ahí las niñas andaban haciéndolo También las niñas participaron Si es lo que les gusta más Nosotros aquí estamos disfrutando la vida de rancho, en familia, con mucha compañía, felices y contentos Así nada más Ya está lista la fila Pásenle, pásenle, agárrenle 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 Mira, ve, nada más, qué bonito Qué hermosura, a ver, ¿es tu madre? Es que va a sentir ranchero, está bien rico Esa tía, es la de Mi nana también Y todos los invitados Pásenle Pásenle, pásenle todo Esto es lo más maravilloso que existe La unión de los ranchos, la felicidad Y compartir un bello momento así No tiene precio A seguir viviendo esta vida tan hermosa que Dios nos mandó Claro que sí Pues pa' nada Ah, dos por uno Pa' no volver, va Eso Es la fan número uno, dices, ahí es más cierto Es la que dice los coritos Hay muchas fan número uno, todas yo creo Gracias por el apoyo Eso A ver usted Una probadita Vamos a ver Bueno, a ver Qué hermoso Qué bueno ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Calientito como me gusta! La comida aquí en el rancho no puede faltar belleza Y las tortillas me ven Ávido pescado Carne asada La tortillona bien hinchada Para que vean cómo se disfruta y se vive aquí Corico Empanada Pan ¡Uh! Qué belleza, qué hermosura Que viva esta hermosa vida Queremos agradecer a toda esta grandiosa familia por esta bella visita Hubo de todo Comimos, antojos, reímos, gritamos, bailamos Cantamos también Cantamos también Así que les quiero decir Ânimo ¡Llevan pan y todo! ¡Llevan pan y todo! ¡Llevan pan y todo! ¿Y este coro? ¡Que se escuche el aplauso! ¡Ánimo! ¡Llevan pan y todo! ¡Felicidad total! ¡Todo que hoy estamos bendecidos! ¡Gracias! ¡Qué bien va!